El concepto especialización, del concepto objeto social, no es fácil de delimitar. Depende mucho de cada caso concreto. Depende mucho de qué se dedique la empresa y qué se haga. Habrá casos en que claramente se podrá diferenciar los trabajadores que sí pueden ser materia de ser subcontratados por empresas consolidadas, subcontratar empresas a otras empresas para que presten los servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Pero habrá casos en que no. Y entonces, en este sentido, es la interpretación judicial la que nos va a dar la pista. Y para eso es muy importante que en el momento en que se presenten esto, sepan ustedes exponer frente a las autoridades jurisdiccionales cuál es a su juicio el objeto esencial de una empresa, el servicio esencial que presta, el producto o los productos esenciales que produce. Y a partir de ahí poder diferenciar las actividades que no son estrictamente esenciales y que por lo tanto sí pueden ser materia de subcontratación en términos del servicio o de la obra que le va a ejecutar la empresa. No en términos de enviar trabajadores, como me parece que los lineamientos de la Secretaría del Trabajo comete el error en la redacción, pero no quería adelantarme, pero yo espero que me den esa redacción porque no la tengo a la mano. Y yo soy muy torpe para manejar estos, estos, estos maquinitas que tengo aquí. Le pido a alguien que lo saque esa redacción y me la, si me la dan al final, se los agradezco. Y dice, pero también sujeta esta característica de la prestación de estos bienes a un segundo requisito, perdón, son trabajos especializados que no sean parte, segundo, del objeto social ni una actividad económica preponderante de los beneficiarios de estos. Entonces, no es lo mismo objeto social que actividad preponderante, porque la actividad preponderante puede tener un concepto mucho más amplio. Tanto actividad preponderante como objeto social son materia de análisis. Lamentablemente no existen pronunciamientos en el pasado en relación a estas cuestiones, porque no llegaban asuntos a los tribunales. Las propias ausorceras se encargaban de que nunca nos pronunciáramos nosotros para no ir generando criterios. Por eso es importante también, y esto si es que algunos abogados me están escuchando, tanto del sector empresarial que esté interesado en cumplir con la ley, como del sector sindical, en generar propuestas que provoquen que los tribunales nos pronunciemos en estos, delimitando los conceptos de estas ideas que estoy señalando. Es decir, en lugar de evitar que lleguen los asuntos, que lleguen para que nos podamos pronunciar. ¿Se corren riesgos con eso? Sí, pero que es importante y es el único camino para hacerlo también, porque en tanto no se pronuncie uno jurídicamente en tribunales, ya sea nosotros, la Suprema Corte, quien ustedes se estimen conveniente, lo que va a suceder es que la ambigüedad o alcance o relatividad de los conceptos será aplicado en cada rama industrial o empresa o segmento de acuerdo a los intereses concretos que ahí entiendan. Y por eso podrán coincidir o no con los fines de la ley y por eso es importante el pronunciamiento jurisdiccional. Entonces, vean cómo hay una tarea más pues por hacer. La importancia de la legislación laboral es que si está bien hecha, los mecanismos entonces es cómo ponerla en práctica. Por eso yo estoy poniendo en este momento el énfasis en el qué hacer para que esta ley avance, para que esta ley se defina, para que esta ley se delimite. Esta ley asentó estos caminos que he mencionado, pero tenemos que llevarlos a la práctica, so pena de quedarnos en un limbo porque hay conceptos genéricos que no se pueden aterrizar bien delimitados porque es una ley genérica, general, como dice una de sus características. Entonces, es muy importante esta cuestión y por lo tanto el otro requisito es que se registren en el padrón público al que se refiere el artículo 15 de la legislación laboral de la propia ley federal del trabajo. Es decir, que aquí permite a la Secretaría del trabajo a través del registro llevar a cabo una especie de control de estas empresas, entendiendo que la empresa que no se registre y preste estos servicios se deberá de presumir legalmente de que no esa subcontratación es ilegal. Y por lo tanto, se entenderá que esos trabajadores forman parte de la empresa para la que prestan el servicio realmente, es decir, para la que despliegan la actividad concreta. Dicen, dice también la ley que los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas, esto creo que le han denominado insourcing, no outsourcing, sino que pues existen grupos empresariales que a su vez se prestan servicios mutuamente dentro de la cadena de producción y que pueden ser eventos diferentes. Esta cuestión que dice, la ley dice, los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo, de un mismo grupo empresarial, primero, deberán ser de un mismo grupo empresarial y ahorita me referiré a esta idea del grupo empresarial. También serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Es decir, recupera el mismo razonamiento del outsourcing, este insourcing. Es decir, tus empresas internas te pueden ayudar a ti, empresa madre o empresa matriz, a que termines tu proceso productivo, pero esas ayudas que te den empresas aledañas a ti no deberán llevar a cabo actividades fundamentales del objeto social o de la actividad preponderante que realices, sino serán, deberán de ser en todo caso complementarias y especializadas como la propia ley lo señala. Y lo interesante de este párrafo es que se entenderá por un grupo empresarial lo establecido en el artículo segundo, fracción décima de la ley de mercado de valores. Entonces, fíjense que aquí es muy interesante porque, primero, si una empresa interna, por llamarla así, presta un servicio que no es preponderante o que forma parte del objeto esencial de la empresa que recibe el trabajo, pues no hay insourcing y por lo tanto esos trabajadores se entienden trabajadores de la empresa que recibe el trabajo porque no hay insourcing, porque no se cumplen los requisitos de la ley, ser especializados, ser complementarios, no formar parte del objeto, no formar parte de la, de la, de las actividades preponderantes y por lo tanto son trabajadores. Pero si cumplen con esa idea, entonces la, 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 la determinación para saber cuándo es outsourcing o insourcing, nos vamos a la definición que de grupo empresarial nos señala, como bien dice esta ley, el artículo segundo, fracción décima de la ley del mercado de valores. Entonces, la idea es muy sencilla. El mercado de valores dice que será un grupo empresarial cuando hay un grupo, una empresa madre que es la que financieramente coordina y, 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 y determina las directrices genéricas del grupo, tanto de ella misma como de las empresas aledañas. Y, por lo tanto, esta cuestión de la existencia del insourcing también será materia, pues, de, 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 de registro. Como se va a seguir, se va a llevar a cabo esta actividad de outsourcing, las empresas, las empresas insourcing deberán de registrarse también ante la Secretaría del Trabajo. No tienen por qué no estar registradas, no pueden empezar a decir que trabajen en la clandestinidad, pues, ello implicaría que muchas empresas simularan que tienen ese tipo de servicios y ese tipo de empresas, como de hecho históricamente lo han venido haciendo. Existen empresas que tienen que, de ser una sola razón social, se convirtieron en cinco, diez razones sociales diferentes para difuminar las relaciones laborales. Esa es la tendencia que hay que terminar. Sea outsourcing o outsourcing, las empresas que proporcionen esos trabajos especializados deberán estar registradas. Y dice, el artículo 14 dice que ya son cuestiones de operatividad de cómo llevar a cabo esta subcontratación. Vean ustedes las ideas centrales que les he venido tratando de, las ideas, las ideas marco que les permitan entender de manera firme cuáles son los alcances de esta, de esta reglamentación. Y recuerden ustedes que cuando se interpretan normas de trabajo, en caso de duda, la interpretación debe ser la más favorable al trabajador. Esto no es una posición política, compañeros, es una posición jurídica a la que están obligados tanto autoridades administrativas como autoridades jurisdiccionales. Y por lo tanto, en caso de duda del alcance de las normas que tenemos aquí, esa es la interpretación debida. No olvidarlo en este sentido. Deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o de las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. Evidentemente que si yo soy una empresa que cumplo con la ley y que voy a proporcionar un servicio de outsourcing, una obra de outsourcing, a la hora de firmar, digo, el servicio que te voy a prestar, quiero, voy a poner un ejemplo que puede ser o no. El servicio te lo voy a prestar a ti hospital, el de limpieza, por poner un ejemplo. Entonces se puede determinar que ese de limpieza es un servicio especializado que se va a prestar de manera legal. Por lo tanto, tenemos que decir por escrito qué servicio se va a prestar y el número de trabajadores que yo empresa de limpieza te voy a proporcionar a ti, empresa que recibes el servicio de limpieza. Por eso, evidentemente que no entremos en confusión, cuando una empresa lleva a cabo subcontratación legal, a la hora de dar el servicio o llevar a cabo la obra, aterriza. Sí, gracias. Aterriza con trabajadores dentro de la otra empresa, sí envía trabajadores, pero no confundan ese envío de trabajadores con subcontratación ilegal a la que me refiero a hacer, me refería hace rato. Que en esa también se envían trabajadores, sí, pero ahí la empresa se asume como patrón para que el otro niegue la relación. Acá estamos en una relación en donde se tiene que demostrar el contrato por escrito, el objeto del trabajo, so pena de que de no haber contrato escrito, no haber objeto definido de los servicios prestados en las condiciones que señalen. Se deberá entender, a mi juicio, esa es una interpretación personal, que los trabajadores son trabajadores de la empresa donde están prestando sus trabajos y podrían demandar en automático todas las prestaciones que se paguen a los trabajadores de esa empresa. Dice que la persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados por dichas contrataciones. Es lo que les vengo diciendo, por favor, si ustedes están subcontratados y se caen en una situación en que pueden ser reconocidos como trabajadores de la empresa que recibe el trabajo, no demanden indemnización, compañeros, demanden reinstalación en la empresa para la que están prestando servicios, porque de esas son trabajadores. Lo que se va a definir en un tribunal es si efectivamente había subcontratación o no, y si no había subcontratación ilegal, entonces se definirá que la empresa que recibía el trabajo es solidariamente responsable, pero al ser solidariamente responsable implica que la ilegalidad no puede operar en beneficio de ella, sino que en todo caso será a partir de las cuestiones que pidan los trabajadores, y por lo tanto eso significará que se convertirán en automático, desde mi punto de vista, en trabajadores de la empresa que reciben los trabajos. Pero hay que pedirlo, compañeros, si no se pide, no se obtiene. Y es una interpretación que no está exenta de polémica, pero esta, a mi juicio, es la interpretación más favorable a los trabajadores. Aquí a la ley efectivamente le faltó un poco más de precisión para ser más enfática, en el sentido de que cuando hubiese una práctica ilegal se entendería expresamente como patrón al que reciba los trabajos. Pero bueno, hasta ahí dejo el comentario, no hay tiempo para más. Dice que, y finalmente, las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de su contratación deberán obtener el registro. Ante la Secretaría del Trabajo, para obtener el registro deberán acreditar esta la corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Con esto se pretende entender que los trabajadores que formen parte de estas empresas que pueden prestar servicios de su contratación, de proporcionar obras o servicios, cumplan con todos los requisitos que la ley marca para los trabajadores que formen parte de sus empresas. Y deberá ser renovado cada tres años y luego ya se marca un procedimiento muy parecido al del registro sindical, por cierto, 20 días más 3, de ahí lo tomaron seguramente. Pero me parece que es correcto que la Secretaría esté obligado a pronunciarse rápidamente. Yo sí quisiera ser enfático en una preocupación. ¿Cuál es el organismo de la Secretaría del Trabajo? Me hubiera encantado, más bien lo digo de otra manera, que fuera el Centro de Conciliación y Registro Sindical el que se encargara de este trámite también. Pero a lo mejor ahorita le estamos cargando la mano al Centro de Conciliación cuando debe responder primero aquello. Pero yo creo que a la larga debería de buscarse que se fusiona de todo este fenómeno registral en un solo entidad. Y a lo mejor crear dos centros diferentes, un centro de conciliación federal y un centro de registro para todas las cuestiones de carácter laboral. Miren, hay muchísimo más por comentar. Ya se me acabó el tiempo. Inés es terrible y lo castiga a uno mucho y lo regaña a uno muy amorosamente, pero lo regañan a uno. Entonces, permítanme dejar hasta aquí la charla. Y en todo caso, por favor, si algo me faltó o no están de acuerdo con algo con lo que les acabo de decir, estaré muy atento a sus preguntas y a que lo comentemos. Nadie tenemos la verdad absoluta, pero entre todos no tengo la menor duda de que podemos construir algunas que se parezcan mucho a ella. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado. Mire, tenemos, después de escuchar a Germán, vamos a tener casi una hora para discutir las preguntas que están surgiendo, que son muy interesantes, tanto aquí en esta sala como en Facebook. Entonces, vamos a tener tiempo. Voy a presentar muy brevemente a Germán, al maestro Germán Reyes, un profesor universitario, un estudioso del derecho laboral, de las relaciones laborales y del mundo sindical. Y últimamente, quiero decir, dos años para acá, lo he visto y lo hemos leído, en el cual él se ha dedicado a investigar el tema de la inspección laboral. Y bueno, Germán cuenta con varias publicaciones en coautoría con el doctor Alfonso Bousas o de manera individual. Y bueno, Germán es miembro del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral. Y yo tengo, pues, mucho gusto en que nos acompañe aquí y que nos platique cuál es o cuál debería de ser el rol de la inspección laboral para que la reforma de subcontratación se cumpla. Germán, tienes igual los 30 minutos y corre tu tiempo. Muchas gracias, Inés. Agradezco a la Fundación Friedrich Ebert, también a la Red de Mujeres Sindicalistas y, bueno, pues, a la campaña Más Reformas, Mejor Trabajo, a la cual pertenezco y desde donde estamos impulsando, pues, varias iniciativas y varias mejoras, como lo dijo Inés, ¿no? Para obtener un mejor trabajo, no solamente el discurso de la ley respecto de reformar, sino que estas reformas realmente mejoren y lleven a los trabajadores a mejores condiciones en su trabajo. Agradezco también compartir este foro con el magistrado Mercado. Este, él, él, él verdaderamente es una persona, este, muy, muy, este, humilde, ¿no? Este, él, él, por supuesto, la actividad que hace ahí en el, en el décimo sexto tribunal colegiado del primer circuito, pues, justamente hablan de lo que ahora mismo él les mencionaba, ¿no? Cómo se debe de interpretar la ley y ha sentado precedentes, tesis, jurisprudencias muy importantes, este, en, en estos últimos tiempos y que, este, bueno, pues, ahí si tienen oportunidad, revísenlos. Él está en el día a día, este, para, eh, solucionar, eh, las, eh, interpretaciones a la ley laboral y como él lo dice, eh, y lo, lo ratifica en las, en sus, en sus criterios y resoluciones, la interpretación es, eh, la más favorable al trabajador y es una disposición de ley, ¿no? Y que debe de guiar la interpretación normativa. Eh, bueno, eh, sin, sin más preámbulo, yo les voy a compartir una, una presentación, este, les pido, por favor, si me pueden habilitar para, para compartir. Este, listo, ya estoy habilitado. Y, bueno, eh, yo, eh, voy a hablar de el papel de la inspección y no solamente el papel de la inspección, vamos a hablar del papel de la autoridad, de las autoridades laborales ante esta reforma, eh, sobre su contratación laboral, ¿no? Primero, lo que, lo que tenemos que decir es que, según datos de la Secretaría de Trabajo, eh, del año pasado, cuatro millones de trabajadores estaban bajo el esquema de subcontratación o trabajando por outsourcing. Estas cifras, eh, son cifras, evidentemente, eh, evidentemente, eh, revisadas en, eh, los elementos formales que tiene a su alcance la Secretaría del Trabajo. Recordemos que, eh, tenemos una población económica activa de aproximadamente sesenta millones de trabajadores, de la cual, más del cincuenta por ciento se encuentra en la informalidad, lo que quiere decir que treinta millones de trabajadores cuentan con, eh, acceso a la seguridad social o se encuentran registrados ante el Seguro Social, menos de treinta millones. Y, de estos treinta millones, el cuatro, cuatro millones se encuentran bajo el esquema de subcontratación, ¿no? Subcontratación de tipo formal, ¿no? Habrá muchos otros millones que se encuentren en otros esquemas totalmente informales y que están prestando servicios de forma tercerizada, ¿no? Entonces, este es un fenómeno, digamos, para ubicarnos, es un fenómeno, este, pues, importante y que le interesó a la actual, a la actual administración, pues, pues, modificar, puesto que atenta justamente contra las condiciones de trabajo de los trabajadores que se encuentran en este esquema de subcontratación. La subcontratación se introdujo por vez primera en el dos mil doce con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Bueno, este esquema se reguló en la ley estableciendo diversas limitaciones al uso de los trabajadores subcontratados. Se estableció en la ley que no podía abarcar la totalidad de los trabajadores en una empresa, debía de tener el carácter de especializado, no podía comprender tareas iguales o similares a las de los trabajadores contratados directamente. Por eso el magistrado les decía hace un momento, ¿no? Los, el que la subcontratación fuera especializada ya estaba regulada desde el dos mil doce. Sin embargo, estas limitaciones impuestas desde dos mil doce para el mal uso del régimen de subcontratación no fueron obstáculo para que se evadieran obligaciones laborales y fiscales. Y esta es la principal preocupación de la administración actual y esto es lo que se intenta regular. ¿Por qué no fue posible regular la subcontratación con anterioridad? Yo establezco cinco puntos, ¿no? Cinco puntos. Uno, ausencia de información. La, la secretaría, las autoridades laborales, la inspección de trabajo no contaba con un registro de empresas subcontratistas, ¿no? ¿Cómo podía revisar a la empresa subcontratista? ¿Cómo la inspecciono? Si no conozco dónde está, no conozco quién es. Entonces, por lo tanto, intentar inspeccionar era una tarea difícil. Otra es la realidad. El mercado de trabajo se impone ante la normatividad, la ley de la oferta y la demanda, la oferta del empleo y la necesidad de trabajar. ¿Por qué las personas se contratan en esquemas ilegales de outsourcing? Porque así está el mercado de trabajo, ¿no? Esa es una, esa es una realidad. Y por qué las, voy más allá, por qué las trabajadoras, los trabajadores, las personas trabajadoras se contratan bajo esquemas informales? Porque es la realidad, esa es la oferta y la demanda. Y eso es lo que necesitamos cambiar desde la ley, desde las, desde la actividad de la vigilancia de la normatividad laboral para que las normas de trabajo se cumplan y que no sea la oferta del empleo y el mercado de trabajo quienes definan cuál es el tipo de trabajo y las condiciones en el que éste se desempeña. Tres, los beneficios económicos para las empresas. La subcontratación ofrecía un esquema beneficioso económico para las empresas para disminuir los costos de la mano de obra y los riesgos que representa tener trabajadores contratados de forma directa. Es decir, las empresas bajo los esquemas de subcontratación cargaban justamente o disminuían sus costos a través de establecer un esquema de subcontratación para, entre otras cuestiones, por ejemplo, el reparto de utilidades. Evidentemente la empresa subcontratista no tenía las utilidades que sí tiene la empresa que recibía el suministro de la mano de obra y por lo tanto, bueno, pues ahí también había un esquema beneficioso del cual se abusaba. Una autoridad ausente, por supuesto, no había un, no existe un programa de inspección ni fiscalización eficiente para detectar la subcontratación abusiva o ilegal. También existe una normalización en el sentido de que las personas trabajadoras no denuncian estos esquemas ilegales de subcontratación y otras violaciones a sus derechos laborales. Es decir, de esto, bueno, pues se desprende, ¿no? Toda una realidad de por qué no fue posible regular la subcontratación o hacer cumplir las antiguas reglas de la subcontratación establecidas en 2012. El magistrado mercado ya abundó sobre estos puntos que son las nuevas reglas de la subcontratación en la reforma de 2021, ¿no? Yo resumo en siete nuevas reglas, ¿no? Y que se las voy a mencionar muy rápidamente. Uno, se prohíbe la subcontratación de personal. Es decir, la regla general es la subcontratación está prohibida. Esa es la regla general. Y excepcionalmente, paso al punto dos, se permite, perdón, y excepcionalmente se permitirá la subcontratación de servicios especializados y excepcionalmente la intervención para los procesos de reclutamiento. Entonces, el paso dos está permitida la intervención de terceros para el proceso de contratación. Lo que mencionaba el magistrado mercado es una agencia de colocación que simplemente va a intervenir para capacitar, seleccionar, entrenar al personal que va a poner a disposición de la empresa, la empresa beneficiaria final, con quien se deberá de establecer la relación laboral, ¿no? Entonces, este tercero simplemente interviene en el proceso de contratación y después sale de la relación. La regla tres es, se permite la subcontratación de servicios especializados o para ejecución de obras especializadas con dos condiciones, ¿no? Uno, que el servicio subcontratado sea especializado y dos, que no formen parte del objeto social ni la actividad económica preponderante de la empresa que reciba el trabajo o la ejecución de las obras subcontratadas. Cuatro, se permite también los servicios o obras complementarias prestadas entre el mismo grupo empresarial también con las mismas condiciones que no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de el mismo consorcio empresarial. Cinco, se establecen requisitos para la subcontratación especializada, es decir, los requisitos entre el contratista y la empresa que va a subcontratar. La ley establece que se debe de establecer esta subcontratación por escrito, se deben de establecer el objeto de los servicios o las obras especializadas y determinar aproximadamente el número de trabajadores que prestarán este servicio, ¿no? Este es el contrato, digamos, entre el contratista y la empresa beneficiaria de los servicios especializados. Seis, se establece responsabilidad solidaria entre el contratista y el beneficiario de los servicios en relación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación laboral. El magistrado de Mercado hizo ahí también unas apreciaciones respecto de que se debió de abundar más en este aspecto sobre la responsabilidad solidaria y sobre la determinación de quién sería el patrón ante un incumplimiento de las normas laborales. Y número siete, se establece un registro de contratistas en el que se deberá acreditar que el contratista que se va a registrar esté al corriente con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, ¿no? Yo resumo en estos siete puntos a la reforma en materia de subcontratación. Vayamos un poco a el tema del papel de las autoridades, ¿no? Hay una, digamos, un planteamiento de origen, ¿no? que se ha dicho respecto al modelo al modelo laboral mexicano. Se dice que el modelo laboral mexicano es de alto costo de cumplimiento para las empresas y ante ello las empresas apuestan por no cumplir con sus obligaciones laborales ante la baja probabilidad de que sean sancionados por la autoridad o que la persona trabajadora afectada inicie un procedimiento administrativo o jurisdiccional, ¿no? Entonces, bajo esta hipótesis las empresas, el patrón deja de cumplir con sus obligaciones laborales al fin que es muy poco probable de que sea inspeccionado o que sea yo reclamado vía administrativa o vía jurisdiccional por el trabajador. Entonces, bueno, pues hay un amplio margen para incumplir la ley. Esta es, digamos, la hipótesis de la que se parte. La inspección laboral, las autoridades de trabajo tienen una tarea importante, ¿no? Es necesaria una efectiva inspección laboral, digamos, ante este planteamiento de problema que yo les expongo, es necesaria una efectiva inspección laboral para crear empleos dignos, mercados de trabajo que sean un verdadero mecanismo de reasignación de recursos entre el capital y el trabajo, que también proporcione a las empresas asistencia técnica, que la inspección de trabajo sea aquella autoridad que les diga a las empresas cómo cumplir con la normatividad laboral, ¿no? mira, le tienes que hacer así, estos son los programas, estos son, incluso, yo planteo que la inspección pudiera involucrar los diversos programas que hay en Secretaría de Economía para fortalecer a las pequeñas, a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? En las excepciones fiscales, los programas que hay de seguridad social, el acceso a créditos también, ¿verdad? y, bueno, pues la formalización general de las empresas y, bueno, todo ello con la idea de elevar la productividad y, bueno, esto no nada más es una cuestión que se nos ocurre, sino que hay muchos estudios empíricos que refieren la 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 relación que existe entre una efectiva inspección laboral y la alta productividad de los mercados de trabajo en los países en los que la inspección laboral es una inspección efectiva, ¿no? Entonces, ahí están los números y las experiencias internacionales en donde hay una verdadera inspección laboral. Actualmente, la Secretaría de Trabajo, de manera general, la Secretaría de Trabajo Federal, es la encargada de vigilar la observancia y la aplicación de la normatividad laboral y su cumplimiento. Desde el gobierno federal actual se ha realizado un importante esfuerzo por combatir diversos fenómenos que atentan contra las relaciones laborales y que intentan reivindicar el conjunto de principios e instituciones de trabajo. y una de ellas, bueno, pues es esta, es esta, es esta reforma que con anterioridad de la reforma en materia de subcontratación se vienen ahí exponiendo los convenios interinstitucionales firmados entre la Secretaría de Trabajo, Hacienda, el INSS para la detección de justamente las factureras, las empresas subcontratistas que están simulando relaciones laborales. Entonces, ya había, este, digamos, desde dos mil, dos mil diecinueve, pues una voluntad para detectar a la subcontratación y la evasión de responsabilidades laborales. La inspección de trabajo es una instancia inscrita, circunscrita a la Secretaría de Trabajo Federal y a las Secretarías de Trabajo local en el respectivo ámbito de sus competencias, ¿no? Hay inspección laboral local, inspección laboral local y, bueno, pues ese es otro tema que hemos discutido en otros foros, la competencia de una y otra y que se necesita justamente centralizar a la inspección, pero, bueno, no es el tema que ahora nos trae aquí. Sin embargo, hay que exponerlo y mencionarlo. la inspección laboral actual debe de superar deficiencias en capacidad técnica en la cobertura, tiene una cobertura del 2 al 3% en las industrias y materias federales, ¿no? Imagínense, 2 a 3% de las empresas de las industrias federales son las que se inspeccionan y en materia local, pues prácticamente es nula la inspección laboral. Se tienen recursos limitados, tanto humanos como materiales y también hay una baja capacidad de los inspectores y, por supuesto, también hay que decirlo, una baja remuneración a su trabajo. Este es un reto que tiene que superar la autoridad. Se tiene también otros, hay otros pasos a seguir hacia la modernización de las relaciones de trabajo en materia de inspección, ¿no? Se tienen que establecer los alcances de la inspección laboral a nivel constitucional en la ley federal del trabajo, en el reglamento general de inspección y aplicación de sanciones, suscribir el convenio 81 de la OIT, uno de los convenios de organización y que resultan fundamentales también para la administración del trabajo. Como tareas inmediatas, tareas inmediatas de la inspección en materia de subcontratación, bueno, tareas inmediatas de las autoridades y no simplemente de la inspección, son emitir las disposiciones de carácter general mismas que ya fueron publicadas el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación y que espero ahorita poderles comentar al respecto. Entonces, emitir las disposiciones sobre el registro de las contratistas, la ley les estableció un término a la Secretaría del Trabajo de 30 días mismo que se cumplió. Dos, se establece también que los prestadores de servicios de subcontratación deben registrarse dentro de los 90 días posteriores a la expedición de estas disposiciones. Es decir, a partir del lunes que fueron publicados estos lineamientos, se tienen 90 días para que los prestadores de servicios especializados se registren, obtengan su registro y puedan proporcionar los servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Y número tres, y bueno, pues este es un punto muy importante, las empresas que reciban servicios de subcontratación de personal, es decir, la que está prohibida en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, deben contratar directamente a los trabajadores subcontratados mediante una sustitución patronal sin que sea necesaria la transmisión de bienes entre la empresa subcontratista y la beneficiaria. y el transitorio señala que les debe de reconocer sus derechos laborales y sobre todo su derecho de antigüedad, su antigüedad con la que habían estado prestando sus trabajos, ¿no? La Secretaría del Trabajo habla de esto como regularización de plantillas, ¿no? ahorita se podría decir que tenemos un espacio o las empresas tienen un espacio de 90 días para regularizar su plantilla y no caer en ninguna ilegalidad, es decir, contratar directamente a los trabajadores que tenían subcontratados. Como les mencioné, la Secretaría del Trabajo federal expidió el pasado 24 de mayo el acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que prestan servicios especializados o ejecuten obras especializadas. Primer punto, ¿a quiénes regula estos lineamientos? Uno, regula las personas físicas y morales que ejecutan servicios especializados o realizan obras especializadas y bueno, que hace una importante distinción y que para ello proporcionan o ponen a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, ¿no? Entonces, define muy bien a la persona que va a ser sujeto de estos lineamientos y de este registro. Número dos, empresas que prestan servicios u obras complementarias compartidas en un mismo grupo empresarial. Esos serían los dos tipos de sujetos de estos lineamientos. ¿Qué establece estos lineamientos? Bueno, crean un padrón público de contratistas de servicios especializados o obras especializadas a cargo de la Secretaría del Trabajo que se dirigirá a través de la unidad de trabajo digno. Y bueno, pues ahí está la liga en la cual se debe de hacer el registro, puesto que se pone a disposición de los contratistas de estas personas una plataforma informática para realizar el registro en este padrón. ¿Cómo requerimientos y requisitos? Bueno, pues establecen cuatro grandes requerimientos o requisitos, ¿no? Proporcionar información en la plataforma informática sobre nombre, razón social, firma electrónica, dirección RPC, geolocalización, teléfono, datos del acta constitutiva, el registro patronal del IMSS, los datos del representante legal de la empresa, afiliación del FONACO, número de trabajadores con los que cuenta al momento del registro, la actividad económica especializada que realizan, la actividad que desean registrar y la actividad económica preponderante del contratista. Número dos, deben de comprobar estar al corriente de sus obligaciones ante el SAT, ante el IMSS y ante el Infonavit. Tres, establecer con precisión el servicio que desean prestar o el tipo de obra que desean ejecutar. Por cada una de las actividades deben acreditar, bajo protesta de decir verdad, el carácter de especializado de las mismas y describir los elementos o factores que den sustento al carácter excepcional, al carácter especializado de la obra o el servicio que van a proporcionar. Y ingresar la documentación también vía esta plataforma en PDF o en formato XML sobre identificación oficial, el poder notarial, el comprobante de nómina, acta constitutiva, la constancia de situación fiscal del RFC, el registro patronal y el comprobante de domicilio. Estos lineamientos establecen un procedimiento de registro. Hecho lo anterior, se señala que al contratista, a la persona que se está registrando, a la empresa que se está registrando, se le proporcionará un folio para darle seguimiento al registro. La secretaría debe de resolver el registro dentro de los 20 días habeles siguientes a la fecha de registro, algo que ya había mencionado el magistrado mercado, y después se tienen tres para requerirle, y si no contesta la secretaría, bueno, pues para todos los efectos legales, se tendrá por registrado a la contratista si la secretaría no resuelve en este término. Número tres, se emitirá el aviso de registro, ¿no? Si corroborada la información y el registro, digamos, fue exitoso, se emitirá el aviso de registro, en el que quedarán asentados el número de registro, el número de folio por cada servicio u obra de carácter especializado registrado, el nombre del servicio u obra especializada y el nombre de la persona física o moral titular del mismo. Fíjense que aquí se establece algo en los lineamientos, algo importante, ¿no? Que las personas que van a hacer su registro como contratistas tienen que hacer un registro por cada servicio o por cada obra especializada que pretenden que pretenden suministrar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se habla de un registro por cada obra o servicio especializado. Además, se establece que la vigencia de este registro tendrá una vigencia de tres años. Como disposiciones finales, se establece que la renovación se tiene que hacer cuando se tenga que renovar, se tiene que hacer antes de los tres meses anteriores a que venza el registro, ¿verdad? Son tres meses antes de los tres años. Los contratistas además están obligados a identificar plenamente a sus trabajadores mediante imagen, nombre, gafete o código de identidad que vincule a dichos trabajadores con la empresa que presta el servicio especializado o ejecuta la obra especializada. Así, ya estoy concluyendo. Durante el desarrollo de las labores en las instalaciones de la empresa que contrata los servicios. A mí me parece esto también genial, que se tengan que identificar y bueno, pues ello para los efectos del derecho de asociación, el que los trabajadores se puedan identificar como trabajadores al servicio de la subcontratista, bueno, pues tiene sus efectos o tendrá sus efectos. También se establece que en los contratos que las empresas contratantes celebren con empresas que prestan servicios especializados, se deberá constar ¿verdad? Del registro y el folio de la actividad u obra especializada vigente de dichas empresas. Entonces, en el contrato que se celebra entre la contratista y la empresa que subcontrata los servicios especializados, se debe de poner el número de registro y el folio de la actividad proporcionada por la Secretaría de Trabajo Federal. Por último, ¿se establecen disposiciones para la vigilancia del cumplimiento de las nuevas reglas de subcontratación? Bueno, pues eso es una gran pregunta. En los lineamientos se establece que la Secretaría de Trabajo Federal intercambiará información y realizará acciones coordinadas con el IMSS, con el Infonavit y con el SAT para corroborar que para corroborar los servicios especializados, estar al corriente con las obligaciones en materia de seguridad social, ¿verdad? Y las obligaciones fiscales. Por ahí hay una disposición en la Ley del Seguro Social que obliga a los contratistas a dar información continua a la Secretaría al IMSS respecto de su plantilla laboral. Bueno, entonces este será el cruce de información la información proporcionada en la plataforma del padrón y la información que tiene el IMSS en los registros patronales y por supuesto la información que se tiene en el SAT. Otra disposición que ayudará a la vigilancia del cumplimiento de estas nuevas reglas es que este padrón será público y estará disponible para la consulta de todas las personas atendiendo a los principios de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Asimismo, se establece que la Secretaría de Trabajo podrá solicitar en cualquier momento información o documentación adicional al solicitante del registro o a cualquier autoridad gubernamental para corroborar y validar la información y documentación proporcionada por las contratistas. Además, la Secretaría del Trabajo por conducto de la Dirección General de Inspección Federal procederá a realizar la inscripción en el padrón emitiendo para tal efecto el registro correspondiente. Es decir, la vigilancia y este padrón quedará adscrito a la Dirección General de Inspección Federal y esta será la encargada de la revisión del cumplimiento de esta reforma. Por supuesto que hacia futuro deberá de haber también inspecciones ordinarias, un programa, un protocolo para la revisión en las empresas de las nuevas reglas de la subcontratación. Bueno, pues esperamos que en breve se emitan este programa y que se incluye en el plan de inspección 2021. Bueno, con esto concluyo, vamos a vamos a dar paso a responder algunas de sus dudas o bueno, pues si no responderlas, pues este debatir acerca de ellas y bueno, pues yo les agradezco mucho por su atención, ha sido todo un placer participar en este foro. Muchas gracias, Germán. Pues sí, tenemos preguntas, tenemos comentarios en el Face y aquí también, de repente siento que me voy a llevar mucho tiempo en leer las preguntas, pero creo que no tengo opción, así que lo tengo que hacer, voy a tratar de hacerlo rápido y les voy a rogar a ustedes que puedan tomar nota de estas preguntas. dice Marta Michelle de la O, que de conformidad con lo referente a no tener actividades de suministro de personal, debo reformar el objeto social de mi sociedad aunque no contrate o brinde los servicios de suministro de personal. Luego, Roseli Cocon dice el trabajo de vigilancia y limpieza cuál sería su estatus bajo este nuevo esquema con atención al servicio que prestan a dependencias e instituciones de gobierno, entre otras. Un espectador anónimo que no nos ha dicho su nombre dice si se elabora en una escuela pública, trabajador sin base, trabajador de recursos propios, que dice nos contratará la SEP, entonces quiere decir que es un trabajador subcontratado y que está realizando sus servicios en una dependencia de gobierno. Alma Rico pregunta ante la imposibilidad de dar seguimiento al cumplimiento de esta reforma de outsourcing, qué posibilidades habría detener la cooperación entre la Secretaría de Hacienda y el IMSS y cómo abrir y lograr la denuncia de las y los trabajadores. Gavino Jiménez de Más Reformas Mejor Trabajo pregunta que amplía propone más bien o sugiere que el magistrado amplíe su propuesta de la denuncia anónima. Alejandro Edgar González Flores ¿Cuántos empleados debe tener una empresa pequeña micro para registrarse? Otra vez Gavino Jiménez le pregunta Germán ¿Qué grupos de trabajadores falta por atender en materia de su contratación? Edgar González Flores dice registro por cada servicio si es un despacho jurídico externo como conceptualizamos el servicio entre paréntesis demanda contestación desahogo de vista etcétera una empresa de fumigación ¿Cómo registra su servicio? Son varios al día y pone entre paréntesis 30 servicios y para una misma empresa Luis Emilio Jiménez un corte de preguntas es que no vamos a alcanzar no van no van a alcanzar exactamente y yo tampoco voy a alcanzar a leerlas les sugiero que voy a leer la última sí voy a leer la última y luego voy a ver si concentro un par de ellas en las otras yo me quedo con este trabajo Luis Emilio pregunta al magistrado ¿Cuáles son los efectos que se pueden prever de las nuevas normas de subcontratación sobre el derecho de asociación? ¿Cómo imagina la posible sindicalización de los trabajadores de empresas contratistas? Bueno yo creo que le tocaría al magistrado iniciar luego sigue Germán y yo voy a ver cómo me me las arreglo con las otras preguntas para si hay tiempo al final se las vuelvo a mencionar ya sin leerlas adelante magistrado gracias miren muy rápido y muy sintético voy a tratar de hacer una reflexión genérica y después aterrizaré idea por sobre cada pregunta a lo mejor no alcanzo a contestar todas las aristas de lo que me están pidiendo pero la intención será esa miren ustedes entendamos una cosa el cumplimiento de la ley pasa por crear dos instituciones tres instituciones muy tres instituciones muy poderosas lo he dicho hasta el cansancio quienes me han escuchado ya saben lo que voy a decir los tres los tres sujetos que pueden dar una batalla verdadera profunda dentro del mundo laboral para el cumplimiento y la de la legislación laboral y el abatimiento de la subcontratación son los sindicatos por eso se debe de promover profundamente la sindicalización no es nada más que los sindicatos ya existentes se ajusten a la nueva legislación a mí lo que me preocupa es que en ese 90% de trabajadores no sindicalizados se esté haciendo una promoción profunda por eso una de las grandes actividades que los sindicatos tienen que hacer es ayudar a sus compañeros de al lado a organizarse a promover la sindicalización dentro de su rama industrial y no nada más dentro de su empresa es una batalla impresionante para generar un movimiento sindical poderoso lo que los trabajadores no hagan no lo van no lo van a hacer las autoridades por bien intencionadas que sean el segundo es la inspección del trabajo y en este sentido he insistido yo mucho hasta el cansancio también que la inspección del trabajo debería de ser una sola es decir que lo de hacienda lo de seguridad social y lo del mundo laboral debería de fusionarse en una sola inspección de tal manera que en el momento que llegue un inspector o un equipo de inspectores a una empresa a hacer una inspección esa empresa va a ser inspeccionada en todos los aspectos de su funcionamiento y no nada más en uno específico entonces es vital crear una gran perdón super inspección del trabajo en este país con facultades expresas fuertes sólidas etcétera y el tercero y que ya estén vías de construirse es crear un sistema de administración de justicia autónomo independiente hacia allá está encaminado en materia federal no tengo duda pero el gran problema de los juicios laborales en este país no están en el mundo federal perdónenme ustedes el 80% 90% de los asuntos federales son de 5 empresas para estatales el gran mundo de la cotidianeidad del obrero desconocido del obrero que nadie atiende está en las juntas locales y ahí todavía vamos a vivir muchos problemas de ausencia de autonomía e independencia por eso mi propuesta había sido hasta el cansancio también que desapareciera la competencia federal y local y que se federalizara todo el fenómeno de la administración de justicia en un solo sistema de administración y aplicación de la ley pero bueno son ideas un poco de sueño de utopía yo insisto en una cuestión y esto es esencial si no lo entendemos así va a fracasar la reforma en su aspecto colectivo entender que la subcontratación ataca profundamente va en contra de la idea esencial de la base del trabajo digno cuando menos en nuestro país que es la estabilidad en el empleo si nosotros no logramos contratar combatir y desaparecer la subcontratación no habrá estabilidad en el empleo y por lo tanto no habrá organización sindical no se podrán formar los sindicatos ni generar los contratos colectivos ni generar la defensa colectiva de los trabajadores con lo cual debilitaremos profundamente el sector sindical que de suyo en este momento está débil por eso la batalla es hacia la sindicalización donde no hay sindicatos en fin esta idea genérica es en la medida en que seamos exitosos en combatir la subcontratación la estabilidad y el trabajo decente crecerá y la sindicalización será posible con mucho más fortaleza en ese sentido pues el objeto social de una empresa deberá ser acorde con el servicio u obra que presente puede ser un objeto genérico y por lo tanto no requerirá de registro pero si su servicio es específico es especializado así lo estima la empresa deberá de registrarse para decir bueno eventualmente yo podré prestar servicios no sé de computación de de vigilancia de limpieza no sé de servicios especializados y en este sentido encuentran una racionalidad eso no quiere decir que no se dediquen ellos mismos a esa misma actividad dentro de sus áreas en fin es es que no hay la idea esencial es esto en la medida en que nosotros ayudemos a definir los límites de la especialización podremos ir orientando a las empresas a quienes si deben estar registradas o no ahora si se registran y no prestan servicios especializados no van a poder aterrizar los otros actos jurídicos no les afectará nada en haber intentado registrarse porque desde ahí yo creo que empezará una ponderación por parte de la autoridad laboral para decirte oye no advierto que tu objeto sea especializado no te doy el registro y entonces eso también ayudará a irse definiendo no quiere decir que no vaya a haber problemas de delimitación como lo señalo pero será pero será en ese sentido servicios de limpieza su estatus bueno un poco ya me comenté en este momento subcontratación dentro del gobierno yo creo que el gobierno es el principal comprometido a desaparecer la subcontratación ilegal y las formas ilegales de contratación que si históricamente vienen teniendo son cientos de miles de trabajadores que hay que regularizar y por lo tanto no nada más pasan por la subcontratación sino contrataciones anómalas de servicios profesionales yo creo que en ese sentido ese es la el gobierno debe tener esa voluntad creo que la tiene de regularizar cuanto antes esa circunstancia y darles derechos a los trabajadores en este caso ahora el trabajador está siendo subcontratado y trabaja y cree que es una subcontratación ilegal que demande que demande el problema que tenemos es el que sistema de justicia en el mundo del apartado es muy precario muy precario está muy muy débil una segunda obligación del gobierno es fortalecerlo ahí porque el propio gobierno afortunadamente ha abierto los espacios para la sindicalización libre de los trabajadores y eso implica una mayor necesidad de un sistema de justicia lo cual implica también compañeros que a nivel no quiere decir que el hecho de que lleguen a los tribunales ustedes ya tienen garantizado una interpretación a su favor implica que los órganos de decisión superior como suprema corte de justicia de la nación tengan dentro de sus miembros como ministros y en los principales tribunales laborales personas que conozcan a fondo el derecho social los derechos humanos sociales que conozcan a fondo el derecho del trabajo el derecho a la seguridad social para que la interpretación sea respetando esa en caso de duda a favor del trabajador no es suficiente con decir que se es magistrado juez o ministro para decir que ya se está en opción de hacer una interpretación de conformidad con el derecho social la gran ausencia de conocimientos del derecho en este país en términos interpretativos en todos los espacios de la vida jurídica del país se sufre por la inexistencia de interpretadores del derecho social consecuentes y profundos en ese sentido entonces es otro gran reto a seguir vigilancia del cumplimiento la supersecretaría a la que ya me referí denuncia anónima bueno esa es una idea que ha venido digo se puede aterrizar es simplemente que frente a la inspección del trabajo se obligue a las inspecciones del trabajo que frente a denuncias anónimas sobre la existencia de violación de derechos fundamentales laborales como lo es el romper la estabilidad en el empleo a través de la subcontratación sea obligatorio que se envíe a inspeccionar la empresa que haya sido denunciada porque no nada más se va a analizar respecto del trabajador que denuncia anónimamente sino se va a analizar toda la empresa entonces en lugar de salir a pescar vamos a salir a cazar porque ya sabemos en donde hay la posibilidad de subcontratación ilegal en ese sentido es la idea central ya la podríamos perfeccionar trabajadores efectos de las nuevas normativas de la sindicalización creo que ya lo señalé en la medida que garanticemos una inspección poderosa una promoción intensa de las nuevas sindicalización y un sistema de justicia unificado autónomo independiente fortaleceremos las instituciones que si le darán respuesta inmediata a los trabajadores en la defensa de sus derechos de las tres carecemos en este momento plenamente una está en instrumentación la de justicia la de inspección también está en revisión pero si requerimos de un apoyo mucho más decisivo por parte de las autoridades en este sentido lo digo abiertamente y los sindicatos es obra de ustedes compañeros por eso a mí cuando perdón y le agradezco a la Friedrich Ebert y a la red de trabajadores de mujeres sindicalistas ese nombre siempre me encanta porque yo siempre he dicho que las feministas deben ser sindicalistas ahí está la base de su independencia de su igualdad de género por eso debemos ser profundos promotores de que en toda feminista haya una sindicalista esas para mí son las verdaderamente congruentes y profundas y a ver denuncias trabajadores faltan de atender híjole no supe que puse aquí lo dejo aquí los comentarios y si me faltó algo y pues al rato recuperamos la idea de nuevo Inés gracias espero haber sido breve si Germán por favor gracias bueno la persona que preguntaba sobre si cambiar su objeto social que como objeto social tiene el suministro de personal yo pienso que no solamente la su empresa sino que todas las empresas deben de pasar a un ejercicio de limitar muy bien su objeto social en sus actas constitutivas hace un muy buen amigo este me preguntó respecto de un banco ¿no? este me dice bueno pues es que nosotros en nuestro objeto social dice desarrollar software ¿no? y nunca hemos desarrollado software y subcontratamos a una empresa para el desarrollo del software entonces bueno pues la ley es muy clara la ley dice que que la actividad especializada deberá de serlo la ejecución de la obra y también establece la otra condición de que no debe de ser parte del objeto social ni de la actividad preponderante evidentemente no es parte de la actividad preponderante de este banco sin embargo si es parte del objeto social entonces bueno si debe de haber un ejercicio digamos de delimitar que cada una de las empresas cada una de las negociaciones delimite muy bien su objeto social y bueno pues el suministro de personal es una actividad prohibida ¿no? el suministro de personal solamente es para la ejecución de obras especializadas y servicios especializados entonces bueno pues si habría que delimitar este objeto social respecto a los servicios de vigilancia y limpieza que se prestan en dependencias e instituciones de gobierno fíjense que el decreto que reforma diversas disposiciones en la ley federal del trabajo la ley del seguro social el código el código fiscal federal la ley del impuesto sobre la renta también incluyó dos reformas en el apartado B por así decirlo para los trabajadores al servicio del estado en donde se establece que tampoco las dependencias que queda prohibido este el suministro de personal y solamente se va a prestar los servicios especializados y ejecución de obras especializadas sin embargo se establece en el decreto en los transitorios que esto aplicará para el ejercicio fiscal dos mil veintidós no sé a qué se refieren con ejercicio fiscal pero este ahí yo creo que se le presupuestal el ejercicio presupuestal debe de ser debe de ser por supuesto el ejercicio presupuestal entonces entrará en vigor digamos ya no podrá contratar las dependencias de gobierno pues subcontratar subcontratación de personal y podrán contratar servicios y obras especializadas y bueno habrá que justificar lo especializado que pudiera ser la vigilancia y la limpieza es algo que que está ahí este en discusión ¿no? para mí no lo es ¿verdad? este ninguna de las dos la persona que comenta que está subcontratado por la CEP y que no en una escuela pública que no tiene base que trabaja con sus propios recursos no solamente está subcontratado sino está bajo un esquema ilegal de contratación no tiene estabilidad este no solamente está subcontratado sino más bien hay un esquema ahí ilegal y por supuesto que puede acceder a una demanda de reconocimiento o demandar un nombramiento ¿verdad? que esté por ahí con respecto a las funciones que pudiera hacer por otra parte preguntaron ¿cómo lograr abrir la denuncia de las y los trabajadores? bueno pues es que es parte de yo pienso que debe de ser una parte de una campaña de la inspección de la Secretaría de Trabajo para abrir los mecanismos para mencionar para para decirle a los trabajadores justamente informarles y ponerles a la mano pues mecanismos fáciles para hacer una denuncia al respecto respecto a la denuncia concuerdo con el magistrado si está en la ley federal del trabajo en el reglamento general de inspección que los trabajadores pueden denunciar la violación a la inspección de trabajo sobre la violación de de derechos laborales sin embargo en la ley no se establece ni en el reglamento que esta denuncia va a tener el carácter de anónimo por eso yo les mencionaba que se debe de suscribir el convenio 81 el convenio 81 de la organización internacional de trabajo establece que las denuncias ante la inspección deben de ser anónimas ¿verdad? y la garantía para que el inspector no revele el el motivo de la inspección extraordinaria entonces bueno pues esto esto se debe de adoptar sí o sí respecto de lo del despacho este de despacho externo no confundamos justamente los servicios que puede que se pueden proporcionar o que se proporcionan digamos de carácter mercantil o de o de carácter civil como una prestación de servicios profesionales ¿no? la prestación del servicio profesional de un abogado bueno pues sigue siendo un contrato de tipo civil no es un contrato no hay no hay subcontratación laboral ¿no? si tú prestas un servicio ¿verdad? donde no hay subordinación en donde no se hace de manera personal bueno pues estamos cayendo en un contrato de servicios profesionales y no tienes por qué registrarte en como subcontratista los subcontratistas que se deben de registrar son aquellos que hacen obras realizan servicios especializados o ejecutan obras especializadas y que para ello tienen que poner a disposición trabajadores a una empresa beneficiaria entonces si esto no sucede pues no te tienes que registrar no estás subcontratando a nadie ¿verdad? asimismo también por ahí una de las preguntas en otro foro de la semana pasada dice bueno soy una empresa que hace este servicios de software etcétera etcétera ah bueno pues si solamente desarrollas el software y le vendes ese software bueno pues ese es una un contrato de tipo comercial no estás poniendo a disposición de nada de la empresa beneficiaria trabajadores para el desarrollo ahora bien si la empresa requiere a trabajadores especializados justamente para el manejo de ese software dentro de la empresa bueno pues ahí ahí hay un cambio si es una subcontratación porque vas a poner personal para un personal especializado para el manejo de ese software en la empresa que recibe o la beneficiaria final entonces habría que un poco distinguir tu actividad y por eso decía yo hay que delinear muy bien delinear muy bien las el objeto social la actividad preponderante y por supuesto pues sí ponerse un poco a revisar los lineamientos emitidos por la por la secretaría de trabajo para ver si tú eres un contratista y si te necesitas registrar entonces había que diferenciar entre un contrato de tipo civil que prestación de servicios profesionales donde no te tienes que registrar un contrato mercantil y el contrato de subcontratación será si solo cuando para la ejecución de las obras especializadas vas a poner a disposición trabajadores a una beneficiaria final en ese caso para ese caso si te necesitas registrar en este padrón encontrar con tu folio con tu registro verdad con tu con tu registro que va a ser válido por tres años y bueno pues acreditar que estás al corriente con tus obligaciones en seguridad social en en el SAT y bueno pues hacer todo lo que se te requiera para prestar prestar servicios bajo el régimen bajo el nuevo régimen de subcontratación bueno ahí le dejo a ver si hay algo más que pudiéramos este contestar este o aquí este platicar Inés gracias gracias Germán yo no quiero dejarlos ir sin que respondan una pregunta de una persona que ya la perdí aquí está diciendo que está siendo informado me están avisando que habrá cambio de razón social ¿cómo puedo hacer para mantener mis prestaciones de antigüedad? esa es una pregunta aquí en el chat del Zoom pero les quiero hacer una que retomamos de FACE que también tenemos a muchas personas allá escuchando ¿cuál es el reto para identificar la subcontratación laboral y su inspección de las personas en situación de teletrabajo? les dejo esas dos preguntas se las vuelvo a leer ¿cuál es el reto para identificar la subcontratación laboral e inspeccionar de las personas en situación de teletrabajo? ¿cómo van a identificar que hay subcontratación que están haciendo este trabajo a distancia y además ¿qué va a hacer ahí la inspección? tiene cada uno máximo cinco minutos y les voy a mostrar la primera nomás recuérdamela porque ya está de teletrabajo la primera es este Aarón dice que le están avisando ya 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 el cambio de razón social sí bueno miren ustedes es evidente que todos los esfuerzos de los del sector patronal que venía utilizando estas formas anómalas de subcontratación van a buscar por todos los medios de evadir el cumplimiento de la legislación y una de ellas es precisamente llevar a cabo actos de simulación como cambios en la en la razón social supuestamente cerrar la empresa y abrir una nueva va a haber múltiples formas de que van a buscar hacerlo esto ya existía en la subcontratación antes las formas nada más que las formas aterrizaban fundamentalmente en los trabajadores es decir había trabajadores que los organizaban en cooperativas otros que les hacían que se que formaban sociedades anónimas personales sociedades anónimas personales otras en donde las empresas alegaban no tener un solo trabajador no se me olvida un asunto que tuve donde una empresa que en este país distribuía millones de artículos norteamericanos a lo largo y ancho del país y el día que lo demandó un trabajador dijo yo no tengo trabajadores en este país y entonces la pregunta entonces la razón esencial que hay que analizar es que dadas las multiplicidades de formas que pueden adoptar en el mercado de trabajo los impulsos reorganizativos fraudulentos por parte de sectores patronales venales lo que deben hacernos es llevar a nosotros a entender una cuestión esencial el patrón podrá hacer muchos movimientos pero las cosas para el reconocimiento pleno de los derechos es para quién trabajé y dónde trabajo y el hecho de la prestación de ese servicio a ese sector independientemente de los cambios que ellos tengan independientemente seguirá siendo tu patrón cambie de patrón o no cambie porque eso ha generado mucha confusión en la legislación lo de la sustitución patronal se sustituye al patrón no a los trabajadores pero esa sustitución patronal tiene que tener ciertos rasgos de legalidad que permita la continuidad en la responsabilidad frente a los trabajadores entonces frente a fenómenos de cambio de razón social etcétera debe de este inmediatamente accionarse frente a ellos demandando el grupo de trabajador más amplio que se pueda el reconocimiento de la relación de trabajador no sólo con la empresa que teóricamente desapareció sino también con la nueva y que sea la propia autoridad la que decida en 2006 2007 me tocó a mí pronunciarme sobre un fenómeno de subcontratación y lo que yo dije bueno en mi tribunal dijimos bajo la ponencia a mi cargo fue que entre la empresa que proporcionaba el trabajador y la empresa que recibía el trabajador eran la misma empresa en términos del artículo 16 de la ley federal del trabajo y entonces bueno sigue vigente ese criterio y ese criterio sigue seguirá permeando en tanto este fenómeno se siga presentando eso es y en la otra es la cuestión del teletrabajo todavía tengo tiempo bueno el teletrabajo lo único que yo podría decir es va a ser un reto inmenso el fenómeno de la inspección del teletrabajo es un fenómeno que invade la privacidad del trabajador en sus casas para mí tiene que haber terceros intermediarios en el proceso de inspección y de revisión de las condiciones recuerden ustedes los organismos que sirven para el cumplimiento de la ley cotidiana se llaman sindicatos entonces tenemos que lograr que en todas aquellas empresas donde haya trabajadores dentro de las unidades productivas y trabajadores desde su domicilio para que nos entendamos haya sindicatos que sirvan de vigilantes del fenómeno del teletrabajo y que se vinculen con la inspección para saber qué normas y qué instrumentos deben de vigilarse cotidianamente en la casa en los domicilios donde se preste el teletrabajo si no hay un tercero de ese nivel me parece que la dificultad va a ser imposible de cubrir por una aunque sea una superinspección de trabajo la que exista y bueno ya otra discusión será todo lo que hay que cumplir pero hay una cuestión esencial las condiciones del teletrabajo en ese sentido deben ser de registro y reconocimiento de la secretaría como teóricamente ya lo son y ahí es donde puede haber un gran instrumento también de verificación pero de qué va a haber problemas muy serios no hay la menor duda lo que yo siempre he insistido es una cosa toda esta ley de teletrabajo que se cambió la de su contratación y la propia reforma laboral debemos ser humildes para vistos los objetivos que afortunadamente con el apoyo internacional se nos impusieron se estén cumpliendo o no y si no se están cumpliendo tendremos que modificar las leyes y las instituciones y fortalecerlas hasta que los logremos ese es el gran compromiso de todos los laboralistas en este país y por lo tanto se debe instrumentar la aplicación de la ley y su interpretación en los términos que ya pronuncié pero para mí el núcleo es o se fomenta la sindicalización o será una ley muy lejos de los trabajadores auténticos lejana diría yo perdón adelante Germán sí bueno este respecto del del cambio de razón social bueno pues es que el cambio de razón social pueden ser muchas hipótesis por el cual por el cual se está dando ¿no? o sea si dice si al trabajador le están diciendo mira es que hay un cambio de razón social puede suceder que se esté ante la regularización de la plantilla a lo mejor la empresa beneficiaria te va a regularizar bueno pensando bien ¿verdad? porque ahorita veo la expresión de Inés pensando bien este es que te está regularizando pensando mal evidentemente a lo mejor es una subcontratista es una outsourcing que la van a desaparecer porque justamente no está al corriente de sus obligaciones fiscales y laborales y por lo tanto con esa razón social no va a poder obtener el registro ¿no? y entonces pues están abriendo una nueva para que pues digamos con con este con empresa nueva no tiene y bueno pues se está intentando registrar bueno pues sí ante este ante estos fenómenos pues digamos lo 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 que lo que le te corresponde a ti como trabajadores pues justamente es si hay una sustitución digamos patronal bueno pues no no podría no podría ser el caso en tanto que no se está transmitiendo o veremos si se está transmitiendo los bienes a la empresa sustituta o tiene que mediar una liquidación y después una recontratación pero en todo caso yo sugiero ante lo 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 digamos sugiero ante cómo están trabajando las autoridades jurisdiccionales las juntas de conciliación aquí en la ciudad de México y y las juntas federales que tienen ahorita un rezago importante por por la pandemia este bueno pues no va a ser pues la tensión inmediata ante una demanda yo sugiero Procuraduría de la Defensa de Trabajo y denunciar ante estas Procuradurías este pues ahí para que quede algún tipo de antecedente y bueno pues seguimiento y ver qué instancias establece la Secretaría de Trabajo en estos lineamientos que seguramente habrá instancias para pues denunciar este tipo de de digamos de defraudaciones tal y como está sucediendo con la legitimación de los contratos que por ahí ya hay un sistema para impugnar etcétera etcétera se van se van delineando digamos los requerimientos yo me imagino que va a haber algo por ahí que se pueda denunciar sobre el teletrabajo la subcontratación en esquema de teletrabajo bueno pues sí eso eso dificultaría digamos la labor de la inspección sin embargo partimos de la idea de que aún cuando cuando el trabajador va a estar en esquema de teletrabajo precisamente está poniendo a disposición un contratista a disposición de otros pues trabajadores en ese sentido el contratista debe de contar con un registro y si no también puede ser materia de denuncia verdad aún cuando el esquema de teletrabajo me parece que lo que dice nos menciona magistrado mercado que el instrumento garante o el principal instrumento garante de los derechos de los trabajadores son los sindicatos y los sindicatos a su vez que estén interesados por representar trabajadores pues deben de voltear a ver a los trabajadores en esquemas de teletrabajo negociar sus condiciones de trabajo negociar el cumplimiento de las condiciones que ya se establecieron en la ley verdad y bueno pues luchar por el cumplimiento de estas condiciones y bueno el otro esquema es cambiar lo que yo les decía en mi exposición la normalización de que la normalización del incumplimiento de la norma laboral debemos de normalizar las denuncias tanto administrativas como jurisdiccionales por el incumplimiento de la norma laboral la autoridad no podrá por sí misma cambiar la realidad de las relaciones laborales sin la participación de todos y todas tenemos que cambiar esa esa cultura verdad para denunciar para agilizar los instrumentos y bueno no 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 hacer digamos no tener esa idea conformista de bueno pues es que así son las cosas no bueno pues habrá que cambiarlas y esos son los principales instrumentos la denuncia ahí están también hay mecanismos muy efectivos en el INSS verdad para denunciar todas las informalidades en las que se pueda caer está la inspección de trabajo está la propia secretaría y están ahí las autoridades jurisdiccionales y está también las procuradurías de las defensas del trabajo en las cuales pueden acudir para el cumplimiento de cualquier violación a sus derechos laborales gracias gracias Germán pues yo espero que no lleguemos a tantas denuncias porque nuestros jueces están muy atiborrados de trabajo deseamos que las empresas efectivamente hagan lo que tienen que hacer de acuerdo a la ley y no empecemos a ver un ejercicio de judicialización intenso por esta nueva ley creo que a las empresas y obviamente a los trabajadores y a las trabajadoras les conviene o nos conviene que esto se lleve a cabo como dice la ley queremos ser parte de la empresa madre queremos ponernos la camiseta no solo cobrar el salario entonces creo que ganan las empresas ganan los trabajadores y bueno hubieron muchas preguntas que ya no pudimos abordar que tienen que ver con los temas de la negociación colectiva el tema sindical y ejemplos y casos particulares no podemos el tiempo es finito cada vez que hacemos este tipo de debate nos queda corto el tiempo así que no puedo decir más que agradecer al magistrado mercado a Germán Reyes por sus valiosos comentarios tenemos frente a nosotros el desafío de la instrumentación de esta reforma con el paso de los días de las semanas vamos a ir viendo cómo se va logrando pero apostamos que sea por la vía legal y que no tengamos que hacer tanto desgaste yo les agradezco a ambos en nombre de la fundación Friedrich Eber en nombre de la red de mujeres sindicalista de más reformas mejor trabajo y obviamente agradezco a cada uno y a cada una de las personas que hoy nos acompañaron como participantes y una disculpa que no pudimos atender todas sus preguntas vamos a hacer más discusiones de estas con ambos y porque el magistrado dice yo quiero seguir diciendo más cosas y Germán también pero el tiempo no nos alcanza entonces están los dos los dos están convocados a un segundo debate sobre el mismo tema porque seguramente habrán más casos concretos con una profundidad de la innovación para evadir la ley entonces vamos a tener materia de discusión sobre el tema hacia adelante muchísimo pero bueno convocaremos sean periódicas estas reuniones si magistrado muchas gracias Germán muchas gracias y a todos y a todas muchísimas gracias por esta tarde y pues nos hemos merecido la cena buenas noches hasta luego muchas gracias hasta luego magistrado un abrazo hasta luego gracias Germán hasta luego Inés adiós magistrado igualmente gracias hasta luego gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.